Yo he estado, os iba a predicar del capítulo 17 de Lucas, a hablar y he estado meditando en él durante toda la semana, hoy también ayunando, meditando en el capítulo 17 de Lucas y aquí cinco minutos hace que el Señor me ha dispuesto el corazón a algo que habéis escuchado hace muy poco, por eso no lo he hecho nunca, pero creo que habéis escuchado hace poco y aún no sabéis. Así que me vais a acompañar a 2 Pedro 2.22. Esta mañana he estado en Manresa y he predicado este sermón y creía que era para Manresa, pero resulta que es para aquí. ¿Qué cosas tiene el Señor? Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2.22, lo leemos de nuevo. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. Habló acerca de esto también en el Señor Jesús, ahí en el capítulo 7, verso 6 de Mateo. No den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Repetimos el texto, así lo ve el Señor. No den ustedes lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Antes de empezar a predicar, os pido que disculpéis el lenguaje, pero no puedo hablar de otra manera, ya que la palabra del Señor habla de cerdos y de perros. Y yo hablaré de cerdos y de perros. Y no estoy señalando a nadie, sino que es el lenguaje que usa mi Señor Jesús. Así que disculpadme si alguien le ofende. Bueno, hermanos, dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu del Señor, que citando un texto de la Biblia, les sucede, señalando a gente que está en la iglesia, señalando a gente que se llama cristiano y no lo es, que les sucede, les acontece a esta gente lo mismo que le sucede al perro. ¿Y qué le pasa al perro? Pues que el perro vuelve a su propio vómito. Es decir, lo que en un momento al perro le hizo vomitar y le dio asco, porque así fue. Hubo un momento que el perro tuvo una arcada y vomitó. Pero han pasado horas y luego el perro vuelve a tener deseo de aquello que hace un momento le dio asco. ¿Lo entendéis? Es decir, el perro hubo un momento que lo echó, pero luego, pasado ese momento, no sabemos cuánto, así dice la palabra del Señor, vuelve a su propio vómito para tragarse aquello que en un momento le dio asco. Lo que en un momento le dio asco, ahora le es agradable. Y así sucede en gente que llena iglesias y también sucede aquí, que lo que en un día confiesan que da asco y en ese momento se lo creen realmente que les da asco. Luego pasa un tiempo y lo vuelven a engullir porque ya no les da el asco que le daba. Pedro cita el proverbio capítulo 26, verso 11, como perro que vuelve a su vómito es el necio que repite su necedad. Y dice el Señor en el texto que cita Pedro, la puerca vuelve lavada a revolcarse en el cien. Es decir, que aún lavada, aunque ha sido quitado el cien o de la puerca, momentos después, aún estando lavada, vuelve a revolcarse en la miseria. ¿Por qué? Y abrimos el sermón. Porque la apariencia externa no domina el instinto natural. Lo voy a repetir. La apariencia externa no domina el instinto natural. La puerca es puerca y aunque la laves, volverá a revolcarse. ¿Entendéis, hermanos? El instinto del cerdo es la miseria. El instinto del cerdo es el cieno. Y cuando yo recibí este sermón hace poco, y esto no me ha pasado nunca, no sé por qué el Señor querrá esto, hermanos. Bueno, supongo que sí, porque quiere hablar, ¿no? Supongo. Me di cuenta de la afirmación que hacen los siervos del Señor, en este caso Pedro, que dice que la puerca lavada. Y eso significa que hay gente que se dedica a lavar cerdos. Y que cuando Pedro habla de eso, está hablando de que hay veces que aún los cerdos están lavados. Y entendí que Pedro se refería, por ejemplo, a los fariseos en aquel tiempo, que son expertos en lavar cerdos. A ese concepto que quiero hablar se le llama teológicamente proselitismo. Es decir, es crear a gente que llene un lugar, una iglesia, dándoles un conocimiento académico, dándoles rituales aprendidos que lavan, pero que no transforman. Y entran a ese sistema sin haber nacido de nuevo. Y uno intenta verlos como hermanos, pero a la que pueden, manifiestan lo que son. Porque han aprendido los rituales, pero no hay transformación interna. La dedicación en lavar puercos tiene mucho mérito, hermanos y amigos, porque tales animales, cuando uno los lava, deja de sembrar olor. Es decir, los puercos pueden estar en un lugar cuando han sido lavados y no oler mal. Lo voy a repetir. Los cerdos pueden estar en un lugar si han sido bien lavados y no oler mal. No huelen mal momentáneamente. Y se sirven estos cerdos de la ceguera de la iglesia hoy día para que entren en las iglesias y formen parte de las congregaciones. La iglesia miope no ve, luego acepta cerdos como ovejas porque los ve lavados. Lo digo ahora y luego porque es tan bueno que lo diré ahora y después. Aunque el cerdo esté lavado, la Biblia lo sigue llamando inmundo. No, es igual. Aunque el cerdo esté lavado, la Biblia sigue llamándole inmundo. Por más olor a Chanel número 5 que haga. Es un cerdo. Es una puerca. Y aunque huele a Chanel número 5 momentáneamente, volverá a revolcarse en el cieno. La demanda o la limpieza que demanda Dios es más que un maquillaje externo que la gente usa para introducirse en la iglesia, en una iglesia bíblica que lleva a la gente al cielo, pero se introduce allí maquillándose en medio de gente cristiana. Y ocurre algo que el aceptar a este tipo de animales provoca una cosa tremenda. Hacen mucha presión. Los cerdos en la iglesia presionan. Presionan hacia la santidad. Presionan para que se rebaje el modelo bíblico. ¿Por qué? Porque los cerdos, al traerlos, al dejarlos estar en la iglesia, provocan que hay un cambio de costumbres en la iglesia. ¿Y qué ocurre? Que en los recreos de hermandad contagian las costumbres de los cerdos a las ovejas. Y te encuentras con gente que es oveja que empieza a pensar como un cerdo. Y si pensaba distinto, es que se encontró con un cerdo y le habló. Pero si antes confesaba esto, es que está ocurriendo que los cerdos están trayendo sus costumbres porcinas a la iglesia. Y la gente está cambiando de manera de pensar. Por eso vemos ovejas confundidas en medio del cieno. Sucias, perdidas en el fango. ¿Por qué? Porque algún grupo porcino las trató. Accidentalmente están sucias de cieno. Pero en la oveja, el agrado de la oveja no está en el cieno. El agrado de la oveja no está en la miseria. La tendencia porcina les engañó. Así tiene que usted averiguar hoy si es una oveja o es un cerdo, en función de lo que diga Dios en esta tarde. Hay ovejas sucias en la iglesia porque hay puercos en la iglesia. Es así de sencillo. Y también en la iglesia del camino. Y no se salva nadie. Aquí también sucede porque no estamos exentos de que esto ocurra. El fango para el puerco es su deleite. Es lo que disfruta. El pecado es su modus vivendi. La inmundicia. Pero vienen a la iglesia porque así se lavan con la liturgia del culto. Pero no cambian su naturaleza. Las aguas de la iglesia entonces, a la presencia de este grupo porcino, quedan infestadas de lodo por los esfuerzos que hacemos los mongoles como yo en lavar cerdos. Porque los queremos tanto que seguimos lavándolos. Y esas liturgias quedan manchadas por la irrupción del cerdo. Y la obra de Dios, lo siento, la obra de Dios no es lavar puercos. Esa es la obra de la religión. Los religiosos lavan cerdos. La obra de Dios no es esa. El pastoreo de Dios no pierde tiempo en lavar cerdos, sabiendo que de nuevo volverán al cielo, al cieno, con su forma de vida. Entonces surge la pregunta, ¿está siendo usted limpiado por fuera o regenerado por dentro? El cambio externo no modifica la naturaleza. Es que ahora visto distinto por fuera. Es que ahora voy a la iglesia del camino. Es que ahora a mí me bautizó fulano. Yo creo en esto. El cambio por fuera no modifica la naturaleza interna. Saciados estamos de estos textos que habéis escuchado, pero aún no os lo sabéis. Además, dice Ezequiel, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto se manifiesta, esta profecía, en el Nuevo Testamento, como Santiago habla de esa regeneración. En el ejercicio de su voluntad, Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y criaturas habrá de creación. Y lo expresa ya impresionantemente el apóstol Pablo en la carta a Tito. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio de qué? Del lavamiento, no por fuera, de la regeneración interna, la renovación por el Espíritu Santo. No el lavamiento y ya está. El lavamiento de la regeneración. Regeneración en ese texto es palinginesia y saben qué significa nuevo génesis. Nuevo comienzo. Si hubo un génesis en génesis, hay un génesis en la cruz. Y si usted no ha tenido un génesis, no conoce al Señor. Nuevo génesis. No puedo pensar como antes. No puedo sentir como antes. Ya no puedo ser el de antes. Nuevo corazón, promesa del nuevo pacto. ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento del puerco, Jairo? Esto te enseñará. Y el pensamiento de la oveja. El puerco piensa así, Jairo. Ojalá pudiera hacerlo. Estoy temblando, hermanos. El Señor está aquí. El pensamiento del puerco es ojalá pudiera hacerlo, pero no lo hago. Porque el puerco tiene su santidad. Pero dentro del puerco quiere hacerlo. No lo hago porque quedirán de mí. No lo hago porque la opinión de los demás sobre mí me impide hacerlo. Me amo mucho. Soy puerco. Ojalá pudiera. Y es por eso que... Dios mío, Señor. Qué responsabilidad. Es por eso que se deleitan en el pensamiento cuando no pueden hacer la obra. Y de eso habla el Señor Jesús. El que adultera no es el que se lleva a una mujer. El que adultera es el que lo hace en el corazón. Los fariseos han lavado puercos durante toda la vida. Adulterio no es solo irse con una mujer. Porque queréis hacerlo, pero no lo hacéis porque los cerdos tienen su santidad. Pero deseáis hacerlo. El puerco no pone freno al deseo interior, ya que en el exterior la gente ve lo que hace, pero en el interior no. Solo Dios. Y no le importa a Dios. No pone freno. Por eso en público es una persona, en privado es otra. Tiene una manera de hablar en la iglesia, pero sus pensamientos son otros. La oveja piensa así. Si lo hago, Dios me perdona. Pero en el fondo de mi corazón detesto hacerlo por amor a mi Señor. Lo voy a repetir. La oveja piensa así. Si caigo, sé que Él me perdona. Pero es que en realidad, en mi corazón, no deseo hacerlo. Puede que venga el pensamiento. Puede que aparezca la imagen en mi cabeza, pero la forcejeo según la ley de mi mente, que se revela contra la ley de mis miembros. Y odio el pecado, aunque la carne me lleve a Él. Así piensa una oveja. ¿Cómo piensa usted? Mire, no lo confiese. Usted sabrá si es cerdo o oveja. Gente que yo me gustaría hacerlo así. No lo hago porque, bueno, es la iglesia. No lo hago porque soy del camino. No lo hago. Cerdo. Es un cerdo. Cerdo. Es que no me visto así porque no toca. Es que no canto así porque no esto. Es que no escucho esto porque... Cerdo. Cerdo. La oveja no usa una estratagema de apariencia, sino hay un deseo interno de agradar al Señor. Y yo no soy ajeno a Él puesto que, por naturaleza de oveja, mi lucha es contra las suciedades que tienen los cerdos. Caigo, pero me duele. Y si a usted no le duele, usted está habituado al cieno y es su naturaleza. Nuevo corazón es nueva creación. Ley adentro y no afuera. Dios da el mandamiento ahora desde adentro. No por sentimiento, pero sí por deseo. El sentimiento tira, pero el deseo de agradar a Dios es más fuerte. El deseo de obedecer no es un sentimiento carnal. No se obedece por la carne. Se obedece por la palabra de Dios. Porque proviene de un milagro sobrenatural. Es que no lo entiendo. La carne me lleva a ello, pero es que lo odio. Es por eso que hay iglesias que son organizaciones, iglesias que son organismos. Habla esto el Señor en su palabra, haciendo referencia al nuevo hombre. Hasta que llegamos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto, hermanos? Un nuevo hombre. No muchos hombres y mujeres. Un nuevo hombre. Uno solo. Uno. Cristo, el nuevo hombre. Por eso retumban estas frases que dijo mi Señor. Por sus frutos los conoceréis. Tarde o temprano sabrás si es oveja o cerdo. No te preocupes. Un árbol bueno, dice la Biblia, no puede dar malos frutos. Está escrito. Y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Los frutos revelan lo que son. Es imposible que un árbol malo de buenos frutos, aunque quiera maquillar ese fruto como bueno, y aunque quiera hacer al revés de los amenes oles. Es imposible que un árbol bueno, pues, dé malos frutos. Por eso el corazón de carne nuevo tiene los mandamientos tatuados. Y lo exterior no podrá dominar jamás lo interior. Pero lo interno podrá dominar lo externo. Lo exterior se usará de la carne para ponernos en conflicto con los mandamientos, pero los sentimientos fluirán hacia la desobediencia. Y en ocasiones caeremos, pero ganará el tatuaje de los mandamientos del Señor en nuestro corazón. Lo siento, un nuevo nacimiento no es tratar de ser algo. Es muy importante esto. Es que yo trato de ser cristiano. Un nuevo nacimiento no es nada de eso. Un nuevo nacimiento no es tratar de ser cristiano. El nuevo nacimiento, mirad, la diferencia entre el nuevo nacimiento y no. Pedro trató de ser un blasfemo. Por el alma de esto y por el alma de lo otro que no lo conozco. Juro por aquí, juro por allá, que no lo he visto nunca. Trató de ser un blasfemo, pero Cristo lo mira y se arrepiente. ¡No puede! ¡No puede! Sin embargo, Judas trató de ser cristiano y jamás pudo alcanzarlo, porque no es tratar de ser algo, es serlo. ¡Amén! 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 El que no es cristiano trata de hacer las cosas y las maquilla. ¡Y haré por aquí, tiraré por allí hasta donde me dejen! El que es cristiano, por más que intente hacer el mal, ¡es que no, no le sale! Yo antes de nacer de nuevo no tenía un conflicto con el pecado, no tenía un conflicto con el mundo, no tenía un conflicto con mi carne. Ahora soy cristiano, tengo un conflicto constante, una guerra abierta cada día. ¡Eso es nacer de nuevo! Dice, pondré un corazón de carne, pero escritos los mandamientos, porque los mandamientos dominarán por obra milagrosa de Dios, a toda carne. En el antiguo pacto los mandamientos estaban en piedra, corazón de piedra es quitado, pongo corazón de carne, ¿saben por qué es hermoso? Porque la piedra no siente dolor cuando la graban. Es impresionante lo que os digo, pero es igual. Lo voy a repetir. La piedra no siente dolor cuando la graban, la carne sí. Y los que están tatuados saben lo que les hablo. Lo que está diciendo Dios es esto, os va a doler. A los fariseos no les dolía, porque lavaban puercos. Pero a los cristianos os va a doler, porque voy a coger mi aguja y voy a tatuar mis mandamientos. Y Dios puede estar muchos años escribiendo un solo mandamiento en nuestro corazón. Y se puede tirar años tatuando uno solo. Quien te llera la mejilla, muéstrale también la otra. Orad por vuestros enemigos, bendecid a los que os ultrajan y os persiguen. Si no perdonáis, no seréis perdonados. Ama a tu prójimo como a ti mismo, tatuando. Y duele, hermanos. Madre, si duele. Y si duele, es que está escribiendo los mandamientos en el corazón. Se lleva el corazón de piedra. ¿Por qué? Porque es atractivo cumplir sin dolor. Otra oportunidad. Es muy elevado. Es atractivo cumplir sin dolor. Yo cumplo y no me duele. Hago esto, vengo a la iglesia, levanto la mano, tiro la ofrenda. No me duele. Es muy atractivo. Pero Dios quiso que esto doliera. Se lo lleva para que no lo tengas. Porque hay quien se cambiaría el corazón de piedra un día y otro... No, no dice que se lo lleva. Lo quita. Se lo lleva. Se lo lleva para que no vuelvas atrás. Porque escúcheme una cosa. Es imposible desnacer de nuevo. No lo pilláis. Lo voy a repetir. Es imposible desnacer de nuevo. Si se nace, no puedes no nacer. Corazón de carne. ¿Por qué? Muy importante. Y esto es muy íntimo de parte del Señor. Porque cuando el Señor grababa en piedra, la piedra no se quejaba a Dios. La carne sí se queja. Pero aún así, quejándose, anuncia vida. Prefiere que reaccione usted, aun con lamentos, a que no haya reacción. Incluso que alterque con el Señor. Esto me está costando, ¿eh? Pero prefiere escuchar esos lamentos antes que un corazón que le escribes y ni siente ni padece. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Repito, dice, un corazón. Os daré, plural, no te daré. Singular. Otra oportunidad. Brutal. Os daré, plural. Os daré a quién? A muchos. El qué? Muchos corazones? No. Uno solo. Lo voy a repetir. Os daré. ¿A quién? A muchos. Todos. Los míos. Os daré. A todos. Os daré. El qué? Muchos corazones? No. Un solo corazón. Uno para todos. Un corazón compartido. A hortas para todos. Aurículas ventriculares para todos. Una sangre y un ADN. ¿Quién es capaz de dar con un corazón toda esta sangre y todas estas venas? Solo hay uno. Aquel que está sentado en el trono. A él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Lo que está hablando es mi corazón es el que os va a bombear sangre. Mi sangre en vosotros. Mi ADN. Todo cristiano que es nacido de nuevo tiene un corazón global. Uno igual que el de todos. Porque no es diferente el del uno del otro. Porque está viniendo de arriba del cielo de aquel que está sentado en el trono. Y entonces el pecado en el cristiano y el deseo del pecado empieza a ser la excepción. ¿Cuánto habló el Señor a Nicodemo cuando quiso entender los misterios de la vida eterna? que es nacido del espíritu es como el viento le dijo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo ponerlo en el viento de todos? No entiendes nada, Nicodemo. El que es nacido del espíritu es como el viento. Y me encantaba pensar esto pensando de que ¿saben cuántas veces el diablo levanta vientos y tormentas? Pero el Señor le dice Nicodemo el que es nacido del espíritu es como el viento. Es decir, está diciendo los míos también son viento. Pero no viento para los cristianos porque el cristiano que haga sufrir al cristiano no lo es. No me creo un viento generado por cristianos que sea de Dios. El cristiano es el viento del diablo. Vientos para el mal vientos para el mundo vientos y tormentas en contra del pecado esos son los cristianos somos la tormenta del diablo la tormenta de Satanás y Satanás responde con tormenta en contra de las santas tormentas. Nos dedicamos como siervos del Señor a amar a acoger a abrazar a mimar a enseñar a un montón de gente. Los cansancios más estrepitosos de mi ministerio cansancios nobles golpes brutales han venido por dedicarme a la limpieza de individuos sin naturaleza. Lo has aconsejado una vez lo has disciplinado has golpeado has instruido has mimado lo has llevado a casa lo has limpiado y otra vez en el cieno y otra vez en el cieno y otra vez en el cielo en el cieno se desgastaron las fuerzas de los pastores sin querer aceptar que no son ovejas ¿saben por qué? Porque es más el amor que les tenemos a lo que realmente vemos es que les amamos ha habido un vínculo de amistad y ahora ya ¿cómo los vamos a dejar? ¿cómo los vamos a este que amo ¿cómo lo tengo por cerdo? No somos nadie para llamar a cerdos ovejas Dios no lava cerdos lo voy a repetir Dios no lava cerdos el trabajo de Dios es transformar a este cerdo en una oveja yo sé que usted no se lo puede decir esto que usted nunca lo ha sido pero yo sí yo he sido un cerdo el trabajo de Dios es restaurar transformar a este cerdo no lavar a un cerdo es transformarlo en una oveja el deseo de Dios es la transformación no la limpieza por fuera ¿saben por qué? porque es fácil el cerdo si lo limpiamos se irá al infierno creyendo que va al cielo y tenemos a gente en las iglesias creyendo que se va al cielo siendo un cerdo ¿por qué? porque volvemos a llamarlo a la administración porque volvemos a darle otra oportunidad porque volvemos y venga y otra vez y otra vez y otra vez y quieren asistentes sociales y los pastores allí y otra y otra y otra y otra y se creerá que va al cielo siendo un cerdo teniéndole que decir nace de nuevo arrepiéntete no has nacido si tus gustos son estos hago la comparanza y hoy que se graba lo tengo que decir si no, no queda bien plato de escudella bolsa de basura si soltamos un cerdo de la puerta el cerdo vendrá y se irá a la basura ¿por qué? porque es su naturaleza aleluya gloria a Dios es tan sencillo se irá a la basura porque su naturaleza lo llama a la basura si se queda con hambre irá a la escudella por eso hay gente que veis que come escudella pero no porque sea oveja es que es un cerdo con hambre y hay gente que come la palabra no porque sea oveja es que se queda con hambre es como Herodes que le encantaba escuchar al bautista un cerdo con hambre le encantaba matar pero luego quiero escucharlo dejarme que lo escuche dejarme dejarme igual que que todos aquellos que le escuchaban que deseaba ansiaba disfrutaba escuchándole quería escudella pero era un cerdo se quedaba con hambre es un problema de naturaleza nadie mirar hermanos recta final nadie quiere ver a su perro volver al vómito cuántos la chacha hay más perros aquí el grey quien tiene perros tenéis perros pues que cuando veis al perro oler algo que uno con la correa nadie quiere ver al perro Sheldon nadie quiere ver al perro volver al vómito nadie lo quiere ver ¿por qué? porque los amamos porque los hemos hecho familia hay el día que se muera la chacha por favor los queremos son nuestros pero escúchame por más veces que tires de la correa volverá y volverá porque no es un hombre es un perro siento decírtelo aunque tú le hables como un hombre no fais eso no fais lo atraer es un perro y esto pasa en las iglesias los pastores nos pasamos la vida tirando de la cuerda no huelas esto no tires allí no cojas aquí cuidado con aquí cuidado con allí pero cuando los dejamos sueltos te la cuelan te la cuelan porque vuelven al vómito vuelven al vómito el collar que le pusimos no fue suficiente Pablo el collar que ponemos no es suficiente los mimos que le ofrecimos no fue suficiente por más que quieras a Sheldon volverá al vómito no son suficientes para un cambio interno por más cosas que les hagamos son perros pero hay algo que es regeneración regen es gen nuevo nueva genética nueva genética y dice dice el diccionario que la genética es la rama de la ciencia que estudia como las características de los organismos vivos ¿creéis que Cristo está vivo? ¿sí o no hermanos? dice las características morfológicas fisiológicas bioquímicas y conductuales de conducta se generan se expresan se transmiten de una generación a otra es decir que si Cristo está vivo y usted es de él le transmite sus genes y si no usted no es de Cristo ¿y cómo podemos ver estos ejemplos? ¿os acordáis de aquel publicano llamado Levi dice y después de estas cosas salió y el señor vio un publicano llamado Levi sentado al banco de los tributos públicos y Cristo le dijo fíjense como transmite genética le dijo sígueme gloria a Dios sígueme y en ese sígueme había tal abundancia de genética que dice la palabra y dejándolo todo se levantó y le siguió porque la genética se transmite si usted no lo ha dejado todo usted no tiene sus genes la genética se transmite ¿os acordáis aquel momento en que el señor hace lodo para sanar a un ciego pone ese lodo con la saliva en los ojos del ciego y es sanado y dicen entonces los vecinos los que antes habían visto que era ciego decían no es este el que se sentaba y mendigaba y le preguntaron ¿eh? ¿eres tú? ¿saben cómo contesta? fíjense que rápido se transmitió la genética el ciego les mira y no contesta sí, sí, sí yo soy el ciego que estaba allí y mendigando no contesta sí la contestación del ciego fíjense la genética transmitida en pocos segundos el ciego se los mira y les dice yo soy lo pilláis es la frase más famosa de Dios el yo soy el gran yo soy le transmite genética al momento y el que tiene la genética no puede callar como le pasó a Esteban ¿verdad? que Cristo le transmitió los genes que está delante de los judíos predicando la palabra y Moisés habló y entonces los profetas y vinieron el tiempo de los reyes y hoy ¿cómo predica este Esteban? ¡qué fenómeno! ¡qué monstruo! pero llegó un momento hermanos que la genética dice ya vale ya vale de regalar los oídos de la gente ahora te cuente tienes que expresar lo que yo te he transmitido y en un momento se manifiesta Esteban y dice duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu de Dios como vuestros padres que persiguieron a vuestros profetas oh hermanos no podía aguantarlo la genética fue transmitida vosotros habéis asesinado al justo con premeditación vosotros que recibisteis la ley por medio de los ángeles y no la guardasteis si hubiera si Esteban se queda en la explicación teológica no es apedreado pero la genética provocó que se lo cargaran si nos quedamos sabiendo sabiendo calibrar no nos apedrean pero no podemos callar porque la genética nos manda Cristo en nosotros transmisión de herencia molecular no es ponerle el collar al perro no es darle un nombre no es ofrecerle mimos humanos regeneración es un cambio interno que el perro conteste a veces al nombre nos sorprendemos me he contestado no significa que sea un hombre porque el perro muchas veces contesta por recompensa otra oportunidad el perro contesta yo cuando voy los viernes a cenar a casa mi cuñado tengo a la chacha mis pies es que me quiere a mí más que nadie no es que soy el que más comida le doy contesta y se humilla por recompensa ¿quiere saber si usted es un perro? si se humilla por recompensa es un perro si viene aquí por un cielo usted es un perro no es cristiano al cielo solo se va enamorado siguen siendo perros no den ustedes lo santo a los perros ni echen sus perlas delante de los cerdos no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen no voy a voy a intentar terminar ¿por qué despedazan? ¿por qué pisan las perlas? porque no saben lo que tienen delante es grave hermanos lo que estamos hablando fijémonos quien vuelve al vómito y señalémosle es lo que nos toca hacer Apocalipsis 22 14 15 dice bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad más los perros estarán fuera los perros no entrarán los perros despedazan cuando les echas perlas porque no saben lo que tienen en las manos hacen de lo santo algo común y maquillan lo común como algo santo no es pienso para cerdos lo santo salmo 1 lo explica bien no somos dueños de las perlas ni de lo santo somos esclavos del señor no podemos darle las perlas a quien queremos ¿entendéis el sermón? no saben que tienen delante si pisan perlas son cerdos es así de fácil y si usted está pisando las perlas del señor lo siento mucho usted no es cristiano pero tengo una buena noticia Cristo puede hacerlo Cristo ha convertido a este cerdo en una oveja puede hacerlo dicen que los cerdos son iguales que sus primos los jabalís y tienen muchos puntos en comunes con los humanos saben adaptarse porque los cerdos se adaptan bien colonizan territorios cuando los cerdos tienen territorio conquistado y dañan a menudo su propio hábitat así que se dejan domesticar pero vuelven a la vida salvaje cuando las condiciones son propicias los cerdos son domesticables hasta que uno los deja vuelven a la vida salvaje dicen los expertos que el cerdo puede tragar alimentos imposibles para que puedan tragar el hombre son considerados como repugnantes pero los cerdos lo tragan las ovejas hermanos míos son diferentes ¿ustedes han visto morir a un cerdo? por la tele ni que sea yo he estado incluso en vivo es horrible lo que llega a chillar ese animal es espantoso de verdad es una cosa que es insoportable ¿ustedes han visto morir una oveja? mueren de la misma manera nos degollan a los dos una oveja no habla no chilla espera la muerte yo a veces cierro los ojos en este lugar y escucho cerdos llorar cuando se les predica la palabra porque no quieren morir pero también tengo que decir que hay momentos en que el silencio de las ovejas da testimonio de que el señor está haciendo la obra para la gloria de su nombre termino mire donde está la solución hay un lugar donde todo esto cambia esto no acaba mal acaba bien hay un lugar donde uno sube como cerdo y baja como oveja ¿estáis aquí? lo voy a repetir y solo es ese lugar no hay otro más no es la iglesia del camino no es Mark Bermúdez no hay un lugar que uno sube como cerdo y baja como oveja eso sí oveja muerta ese lugar es la cruz conozco a dos que subieron y uno de ellos subió y los dos dice la palabra que injuriaban al maestro pero las horas con Cristo ¿qué verían en él? que el de la derecha subió como cerdo y bajó como oveja porque en la cruz hay solución para eso resolución del sermón Dios hermanos y amigos no camina con cerdos limpios por más limpio que usted esté no camina Dios con cerdos limpios Dios camina con ovejas sucias el Señor el Señor aguanta la suciedad de la oveja porque aunque sucia tiene naturaleza y este sermón no es victimista si usted cayó no se preocupe Cristo está con usted el Señor camina con ovejas sucias gloria tenga su nombre Dios trata con ovejas sucias pero no trata con cerdos limpios por eso hermanos míos terminando diré que ¿os acordáis de aquel hijo del padre que dice la palabra que ansiaba comer la comida de los cerdos? que espectáculo ¿verdad? ver a ese señorito estando deseando comerse la comida de los cerdos lo deseaba y por poco lo hace otra oportunidad por poco lo hace no dice no dice la Biblia que lo comió por poco por bien poco ansiaba comer algarrobas que comían los cerdos pero aunque lo ansió de todo corazón hermanos míos no comió porque el hijo pródigo casi 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 fue cerdo pero nunca dejó de ser hijo y Judas casi 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 fue discípulo pero nunca dejó de ser cerdo es una cuestión de naturaleza Judas termina ¿dónde? en el hato de cerdos y el pródigo en la casa del padre damos gracias al señor